El próximo 15 de agosto AFET va a festejar su primer aniversario en Villa Langostura. Mujeres emprendedoras que tienen que ver con el turismo de esta localidad. Nuestra tarea justamente, yo como presidenta estoy muy contenta de lo que estuvo llevándose a cabo a través de lo que es por y para el turismo. Nosotros, por ejemplo, estamos ya comenzando con el plan de concientización turística y medio ambiente. Estamos también con el tema del turismo para todos, que es así también a la persona con capacidad diferente es un apoyo grande que damos siempre. Y también estamos un poquito en síntesis con la Pascua Solidaria. Hemos ayudado también al grupo de los lince que se lo merecen y es también algo que hay que apoyar lo más que se pueda porque realmente es una acción importante y creo que se lo merecen. Estuvimos también ahora con nuestra presidenta de FIASET Internacional por nuestro turismo de intercambio educativo que ya es también la señora Gloria Robinson. Y lo lindo de eso es que se hizo el intercambio educativo con Paraguay, con Chile y también con Perú. Y, por supuesto, nace de aquí, de Villa Langostura, por el intercambio con los chicos también de la Escuela Monseñor de Nevares. Que, en cierto modo, estamos como amadrinando también y apoyándolo, que mucho hablé ya de eso. Y creo que fue un año de mucha tarea y que vale la pena lo que se vino logrando hasta ahora en un solo año. Así que el equipo de socias que tengo es formidable. Todas aportan hasta lo que no pueden, a veces por razones de salud, de tiempo, de niños. Y estoy contenta porque la que más y la que menos siempre está dispuesta y es un equipo que somos como una piña. Y es muy importante eso también, ¿no? Recuerdo el festejo de Pascua también, otro de los eventos importantes que ha tenido la asociación. Claro, ese es un poco como nuestro caballito de batalla, porque ahora a veces nos veían los niños por la calle y dicen, señora Maite, ¿se va a hacer el evento de los huevitos? Entonces, sí, yo creo que vale la pena, se le da aire de fiesta. Los turistas recibían también sus huevitos de Pascua desde el coche, chocolates. Yo creo que el turismo hay que hacerle esos aderezos como en las buenas comidas, en las buenas cocinas. Que siempre dicen, ¿qué condimento lleva esto? Y cuando a veces nos preguntan, bueno, pues este condimento principal es el amor. Y nosotros en lo que hacemos por y para el turismo es realmente de puro amor, porque nos gusta el turismo, nos gusta el lugar donde estamos y qué mejor que promocionar todo esto. ¿Cuáles son los proyectos que tiene la asociación para el próximo año? Bueno, hay varios, algunos no los podemos mencionar todavía. Lo de las cuatro primeras pioneras, sí, ya está. Y bueno, yo creo que eso también ya es un quehacer bien fuerte. Y lo bueno que dentro de este año también hicimos ese famoso hermanamiento con Chile, lo cual inclusive me iba olvidando que en el centro de convenciones, el día 15 a las cuatro y media de la tarde, tenemos entonces dos disertantes fantásticas. Una es marketing empresarial y el otro también, la señora que viene de Chile, es también una disertante fantástica en los temas que trae a tratar, que es el tema de la integración, el tema realmente de la globalización, y yo creo que eso importa mucho. Y el día del festejo, ¿va a ser una reunión especial festejando este primer aniversario? Pues bueno, ese día del festejo exactamente vamos a tener la posibilidad de que sea en este centro de multieventos, y bueno, yo creo que ahí tenemos unas sorpresas porque tenemos también desde la Copa de Bienvenida, tenemos también la cena y tenemos sorteos, entre ellos una semana en la segunda semana, en la primera semana de la segunda quincena de febrero en Villa Gesell, tenemos un sorteo para esa semanita en Gesell y cambiamos montaña, mar, que así el yodo nos va ayudando un poquito, aunque sea poco tiempo. Y lo lindo ahí es que también tenemos la noche de los talentos, va a ser una sorpresa porque yo te digo las noches de los talentos, se me ocurrió porque siempre, o sea, es lindo dar algunas otras alternativas, y no conozco a las valientes que van a participar en lo que es nuestra noche de los talentos. Pero bueno, la cultura también tiene que ver con el turismo, ¿no? Sí, no, no, es que si no hay cultura, fíjate, nos flaquea mucho el turismo. Lo que nos está pasando es que el turismo tiene que fortalecerse en ese abanico de alternativas que tanto insisto. El turismo es creatividad, el turismo es realmente mostrar lo que tenemos en toda su dimensión y mostrar en ese caso también que decir, bueno, muestra tu tierra a tu hermano, qué mejor tierra que esta que tenemos, qué mejor lugar, que lo hemos sacado así como el ave fénix de la ceniza y mira lo que hemos logrado. Ya ves ahora que realmente hasta las cámaras quiero que enfoquen, hasta la nieve, los árboles, estamos contentos y con esos cambios. Y bueno, tratamos ahora que esa fiesta sea extensiva a los que quieran participar. Las entradas están vendiéndose en qué tribu de turismo, y ellos están también, como trabajan con el turismo, están casi día y noche si quieres, ¿no? Entonces las entradas ahí y salen 160 pesos, incluido la música con DJ, la cena, los sorteos y a la vez, ya digo, la copa esa de bienvenida simpática también. Y creo que realmente lo vamos a pasar muy lindo con ese tema de los talentos así que van a aparecer después de un ratito de estar allá.